Bueno, hemos tenido una mañana bastante agreteada, pero... Maravilloso, ya hemos llegado a Bled. Se ve el lago, allí en medio está la isla. Malo bien, señor. Allí hay un castillo. Y allí hay un mega tobogán que te puedes tirar desde lo alto de la montaña hasta abajo. Vamos por partes. Primero esta es la isla de Bled, que está... No se ve bien porque están las montañas detrás, pero es una isla en medio de un lago. El lago... La isla tiene un castillo, el castillo ocupa todo el lago. Está entre montañas. El castillo... Está aquí. Y allí el tobogán ese que te puedes tirar, ¿ves? Y el tobogán anda por allí, sí. Bueno, se puede ir remando. Y se puede ir de mil formas. Yo creo que si vamos remando no vamos a llegar nunca. Yo creo que tendríamos que dejar las maletas que acabamos de llegar. Sí, estamos hoy aquí. Vamos a dejar las maletas y luego damos un... Y que nos lleven en barquita porque si tenemos que llegar nosotros remando la isla no llegamos nunca. No nos llevan ni al hotel que está aquí al lado.